A todos nos ha pasado. Fichamos un delantero que llega muy bien recomendado por parte de nuestro equipo de ojeadores y nos damos cuenta demasiado pronto de que ese delantero no va a dar el nivel que nosotros esperábamos. Podemos estar ante un Wonderkit o ante un jugador que ya está consolidado en otro club y tuvo una excelente temporada que va a dar lo mismo. No cumple las expectativas que nosotros habíamos puesto en él. En el video de hoy te voy a dar algunos consejos para localizar cuál puede ser el problema y darle una solución. Queremos maximizar el rendimiento de nuestros delanteros. Empezamos. El primer consejo tiene que ver con los atributos de nuestros delanteros y la lectura que hacemos de los atributos de nuestros delanteros. Parece algo obvio pero a veces se nos escapa el detalle y no nos damos cuenta a tiempo si el delantero que tenemos o que queremos fichar se adapta bien al estilo que estamos intentando implementar en nuestro club. Tenemos que considerar que la evaluación que le dan a nuestro jugador va a ir ligada con el nivel de nuestros ojeadores y también va a estar a veces relacionada con el nivel que tenemos nosotros actualmente en la plantilla. Eso no significa que este delantero, por ejemplo Kouame, sea un delantero de 3 estrellas o de casi 3 estrellas para la serie A. No, tiene que ver con el nivel actual de nuestra plantilla y con el nivel de ojeadores que tenemos en plantilla. No es lo mismo un delantero alto, fuerte y estático que un delantero más rápido. En ocasiones nos vamos a encontrar con jugadores que tienen un rol recomendado por el FM que no es el de delantero. Los atributos fundamentales o esenciales para ciertos delanteros pueden estar presentes en un media punta o en un centrocampista y no necesariamente ser el rol de delantero su rol principal o el que más nos recomienda el fútbol manager. Hay ciertas cualidades de jugador que se van a adaptar mejor al estilo que estamos utilizando y hay ciertas cualidades de jugador que van a hacer que ese delantero no se adapte muy bien al estilo que estamos intentando utilizar en el equipo. El siguiente consejo tiene que ver con su rol dentro del campo una vez que elegimos nuestra táctica. Por supuesto, ya vamos a saber si vamos a jugar con uno, con dos, con tres delanteros, si va a haber un delantero principal, si va a haber alguien que lo va a acompañar y va a jugar solo en la punta y va a tener a alguien que va a llegar para acompañarlo. Tenemos que definir bien cuál va a ser el rol para ese delantero antes de tirarle a la cancha y ponerlo en un rol que quizás no le convenga demasiado. Muchas veces se nos escapa y ponemos por encima la táctica a la individualidad. Tenemos el ejemplo de Kambiagi. Kambiagi es un jugador que tiene la cualidad de intentar pases definitivos a menudo. Si lo colocamos como único delantero, en algún momento Kambiagi va a recibir, se va a parar y va a buscar un compañero para darle un pase definitivo. Entonces quizás Kambiagi no nos convenga como único delantero. Quizás Kambiagi es un jugador para jugar en la media punta o en una banda. Aquí tiene una de sus posiciones recomendadas como extremo. Yo diría que como extremo inverso en apoyo podría ser bastante bueno porque tiene buena visión y buenos pases. Y sumado a esa cualidad de jugador lo podemos tener como un surtidor de balones para un delantero que remate. Por eso es importante no dejarnos llevar por el rol recomendado por el FM, sino ver un poquito más allá y evaluar la totalidad de los atributos sumado a las cualidades que tenga ese jugador antes de designarle el rol. Fundamental que una vez definida la táctica y que probamos al delantero en esa táctica, podamos observar los partidos. A partir de observar los posicionamientos de nuestro delantero durante el partido, vamos a poder sacar algunas conclusiones muy valiosas. Para eso vamos a utilizar algunas herramientas que ya nos da el FM. En la parte de informes análisis vamos a tener la posibilidad de elegir el rendimiento de un jugador durante un partido. Y el FM nos va a ir cargando todas las acciones que realizó ese jugador en el partido que nosotros hayamos elegido. Y por ejemplo, tendríamos que empezar a ver la cantidad de toques que ha dado Kwame, y sobre todo, y esto es algo interesante, si seleccionamos uno y ponemos mostrar eventos relacionados, vemos cómo llega el balón a Kwame, que es el 99. Y vemos aquí que en este caso Kambiagi, que es otro delantero, le dio un pase para que Kwame realice un disparo. Y volvemos a elegir otro de los eventos, podemos ver lo mismo, y descubrimos que Aslani fue el que habilitó a Kwame en esta zona. Podemos ver la jugada, y ahí vemos el pase de Aslani al espacio para Kwame, el centro, y por muy poco no llega Kambiagi a rematar. Kambiagi es el otro delantero que jugó junto a Kwame en el partido contra la Juventus, estamos en la Fiorentina. En definitiva, podemos entretenernos muchísimo en las acciones de partido del delantero, en el partido que podamos elegir, cuando ya tenemos más o menos definido cómo queremos que juegue el equipo, y vamos a ir viendo cómo funciona el delantero que estamos poniendo de titular. Aquí entonces tenemos más control de las jugadas que queremos ver, y no tenemos que ver el partido completo, y empezar a buscar con el navegador que tiene el partido una vez que ya terminó, que es bastante incómodo. Podemos ver, por ejemplo, quienes dieron los pases para las mejores acciones que tuvo durante el partido, y tratar de tomar en cuenta esa sociedad para potenciarla de cara al siguiente partido. A la hora del análisis, otra herramienta que tenemos es el centro de datos, que tiene un montón de estadísticas que a veces no son demasiado importantes, pero que podemos ir editando. Nosotros llegamos a centro de datos, vamos a jugador, tenemos todos los jugadores, porteros, defensa, centrocampistas, delanteros. Vamos a ver los delanteros, y aquí vamos a tener la opción de editar y de pedir los informes que querramos. Tenemos general y posesión, en realidad todas, las de portero también. Y una vez que las tenemos marcadas, presionamos acabar de editar y ya tenemos avanzada la temporada, ¿no? Necesitamos como mínimo tres o cuatro partidos de liga para que puedan salir los datos. Entonces ya vamos a tener aquí una serie de gráficas en donde vamos a poder prestarle atención a cómo están anotando nuestros delanteros, y esto nos sirve un poco para acomodarnos y ver qué hace falta entrenar, qué hace falta hacer con los jugadores que lo rodean, y de qué manera podemos entender un poquito mejor ese mal rendimiento que está teniendo el delantero. Aquí nos ayuda en algo, sí, nos ayuda en algo porque, por ejemplo, podemos ver que en la anotación vamos a tener a Niccolò Cambiagui como un jugador poco goleador y que se espera poco de las acciones que tiene él por el bajo XG, o bajo goles esperados, que tiene. Y por el contrario, a Matt Goleador es bastante más efectivo. Entonces ya tenemos una idea de que si incluimos en un equipo titular a Cambiagui y a Diallo, vamos a tener a Cambiagui jugando para Diallo y no al revés. Podríamos pensar en Diallo como un delantero centro y Cambiagui como un extremo. Habíamos visto que Cambiagui intenta pases definitivos a menudo, y esto tiene relación con su baja efectividad como goleador. Cambiagui no piensa tanto en el arco rival, sino en dar un pase definitivo. Y a Matt Diallo es un poco más efectivo y por eso es interesante entrenarlo a Diallo como delantero avanzado porque tiene buena cantidad de goles en relación a las ocasiones que tiene. En cuanto a producción de gol, podemos tener este gráfico que puede llegar a ser interesante. Vamos a tener comparados las asistencias esperadas a juego abierto cada 90 minutos en relación al porcentaje de goles esperados sin penaltis cada 90 minutos. Entonces estamos comparando si un jugador, un delantero, es más capaz o hace mejor las asistencias que convertir goles. Ahí vemos entonces a Diallo que tiene un 0,18 de asistencias esperadas en relación a un 0,59 de goles esperados sin penaltis. Eso significa que Diallo es más rematador que asistente. Por el contrario, tenemos a Cambiagui. Cambiagui apenas tiene un 0,09 de asistencias, pero ese índice es superior a los goles esperados sin penaltis. Sabemos que Cambiagui tiene la cualidad de intentar pases definitivos a menudo. Entonces ahí nos damos cuenta que Cambiagui definitivamente no puede ser un delantero de remate. Tiene que ser un delantero que genere. Y aún así, tenemos a Matt Diallo, cuyo mejor rol recomendado por el fútbol manager es el de extremo. Pero yo creo que viendo sus estadísticas y que es un jugador tan rápido, funcionaría mejor como delantero avanzado. Por el contrario, Nicolau Cambiagui, que tiene un rol recomendado delantero avanzado, no lo podemos utilizar tanto como delantero avanzado porque sus cualidades de jugador hacen que intente pases definitivos a menudo. Entonces, si nosotros empezamos a utilizarlo más como un segundo delantero, como un media punta o como un extremo inverso, vamos a potenciar su rendimiento. Luego, en el tema de cómo rodear a nuestros jugadores, nos conviene mirar las asistencias de nuestros centrocampistas. Es que jugamos con centrocampistas o con media punta. El jugador Cristian Aslani, de 23 años, tiene unas asistencias esperadas de 0,32 y unos 2,21 pases claves cada 90 minutos. Entonces, para potenciar a nuestros delanteros, vamos a querer que Aslani juegue un poco más cerca de nuestros delanteros. Y Cristian Aslani tiene como principal rol recomendado por el FM el de centrocampista en ataque. El centrocampista en ataque es un jugador rematador. Entonces, si nosotros utilizamos a Aslani, por ejemplo, como media punta, organizador adelantado, trecoartista o incluso hasta delantero sorpresa, vamos a poder aprovechar las dos facetas. Y además, vamos a conseguir que nuestros delanteros se beneficien de esa tendencia que tiene Aslani de hacer pases claves, tantos pases claves por partido. Y a pesar de eso, sus cualidades del jugador dicen, lanzamiento desde lejos, dispara con potencia y marca el ritmo. Ninguno nos dice que intente pases definitivos a menudo, pero al verlo reflejado en las estadísticas del jugador en el centro de datos, nos vamos a dar cuenta que Aslani necesita estar más en contacto con nuestros delanteros. Tenemos divididas en unidad de portero, unidad defensiva y unidad de ataque. ¿Qué pasa? Nosotros vimos que Aslani es un jugador que da muy buenas asistencias y, sin embargo, aparece en la unidad defensiva. Entonces, durante los entrenamientos, Aslani va a estar en una unidad diferente a nuestros atacantes. Eso no nos conviene. Entonces, lo que vamos a hacer es pasar Aslani a la unidad de ataque para que se entrene con los delanteros. Si Aslani es un jugador que da muchas asistencias, queremos que juegue con los delanteros para practicar en los entrenamientos esa conexión. Esta conclusión la sacamos a partir del centro de datos. Y ahí es donde tenés que aprovechar esas cositas que nos dan desde el centro de datos, esas opciones, para ir viendo cómo van funcionando los jugadores en los partidos. Luego, en los entrenamientos, tenemos la posibilidad de crear nuestros propios programas de entrenamiento. Y recomiendo muchísimo la serie de entrenamientos que tiene Panda FM en su canal para entender qué hace cada uno. No me voy a meter en ello, sino se va a hacer larguísimo el video. Pero vamos a ir a técnica y a buscar creación de oportunidades. Por ejemplo, que tiene como enfoque principal, un 60% de prioridad, la unidad ofensiva. Recordemos, pusimos a Aslani en la unidad ofensiva con los delanteros. Entonces, la unidad ofensiva va a hacer un trabajo específico basado en crear oportunidades de gol. Los jugadores se van a dividir en unidades posicionales. Los atributos que se entrenan, la felicidad, etcétera, etcétera. Pero ya sabemos que la unidad ofensiva va a entrenar, crear oportunidades de gol. Y la unidad defensiva va a defender esas unidades de ataque. Y como aspecto terciario, los porteros intentarán evitar que les marquen goles durante esta sesión. Entonces, a medida que nosotros ya tenemos claro cuáles son los jugadores que queremos cerca de nuestros delanteros, tenemos que ir a los entrenamientos y entrenar los aspectos que vemos que nos pueden favorecer, acentuar esa relación. Quizás un día en la primera sesión, creación de oportunidades, y en la segunda sesión vamos a ir a técnica y a convertir las oportunidades que generamos. Si las ponemos juntas, entonces vamos a tener una sesión completa, un día de entrenamiento completo, en donde la unidad ofensiva va a entrenar esa capacidad que habíamos detectado. Aslani haciendo pases para los desmarques y la conversión de los jugadores de la unidad de ataque, nuestros delanteros. Pero también hay que considerar otros entrenamientos. Por ejemplo, aquí en defensiva tenemos defender esperando, que en el primer enfoque va a tener a la unidad defensiva intentando mantener el dibujo cuando no se tiene la posesión. Pero en el enfoque secundario tenemos la unidad ofensiva atacando a la unidad defensiva e intentando marcar goles. Eso también ayuda a que nuestros jugadores mejoren su rendimiento. Entonces, debemos buscar en las sesiones de entrenamiento, repito, el Panda FM tiene una excelente serie que habla de cada uno de estos apartados. Te la recomiendo para entender a todas. Pero no nos tenemos que olvidar de buscar las descripciones para que durante la semana nuestros jugadores de ataque entrenen lo que nosotros esperamos que hagan. Y sumar en la misma unidad a aquellos jugadores de ataque que no necesariamente son delanteros, pero que tienen una característica que puede favorecer aumentar el rendimiento de nuestro delantero y que entrenen juntos en la misma unidad. El siguiente consejo tiene que ver con el aspecto mental y de convivencia. En el perfil del jugador tenemos una de las pantallas que es la de felicidad, en donde nos muestran los diferentes paneles. No importa la skin que tengas, siempre vas a encontrarlos. Nos van a mostrar la felicidad, la senda de tiempo de juego, la relación que mantiene con el manager, las dinámicas dentro de la plantilla, etc. Bueno, todas estas cuestiones que a veces nos las pasamos son importantes para entender cuál es el momento de nuestro delantero. Tomemos el caso de Noah Jean Holm, que es un jugador que no está jugando y sin embargo tiene una buena relación con nosotros y nos tiene entre sus empleados favoritos. ¿Por qué? Porque me he preocupado por tratar de comprenderlo, de darle ánimos durante los partidos cuando empieza a jugar. Me he preocupado por prestar atención a lo que se le prometió en los minutos y tratar de cumplir. Si nosotros cumplimos con lo que el jugador espera, entonces va a quitarse el problema de no sentirse bien tratado y entonces a partir de ahí podemos esperar que el rendimiento de ese jugador sea relativamente bueno. Esto tiene que ver con la personalidad. Aquí Noah Jean Holm tiene personalidad resuelto. Es un jugador que mucho va a tener que pasar para que se venga abajo, va a tener un poquito más de resistencia a la hora de las críticas, que va a responder mejor cuando lo elogiemos, que va a ser un poco más motivado en el mejor de los sentidos. Un jugador con personalidad equilibrada va a ser un poco más permeable a las críticas y va a tener que hacer un poquito más de esfuerzo para acomodarse en un grupo. Puede que sus atributos ocultos también influyan demasiado en su estado de ánimo. Y si nosotros no conseguimos que sus dinámicas sean positivas a través de lo que mencioné antes, darle minutos, prestarle atención a sus reclamos, sobre todo en los entrenamientos, tratar de rodearlo en las tutorías. Si es un jugador joven con personalidades que sean positivas, entonces vamos a tener más difícil que pueda rendir dentro del campo. Aquí, por ejemplo, Kwame tampoco está teniendo muchos minutos y sin embargo, por ahora, en el aspecto de felicidad, no tiene muchos problemas y nos tiene como conocido y nos aprecia como manager. No estamos entre sus empleados favoritos, pero eso significa que mantenemos una relación medianamente normal y profesional. Su tiempo de juego real está siendo de jugador sobrante, pero tiene minutos acordados del jugador de plantilla. Si yo continúo sin darle muchos minutos, Kwame va a empezar a quejarse. Entonces, ahí es donde tenemos que manejar los tiempos de juego con nuestros delanteros para evitar que se caigan, para que no bajen el rendimiento por estar desanimados. Las legendarias rachas sin convertir pueden llegar a terminarse si utilizamos los gritos para aumentar su confianza durante el partido, si utilizamos amistosos de baja exigencia para que puedan jugar esos partidos y meter muchos goles. Es decir, todo lo que podamos hacer para ayudar a que ese jugador se reencuentre con el gol pasa por prestarle un poquito más de atención. También existe una interacción con sus compañeros. Según la compatibilidad de personalidades que tenga, puede que nos encontremos con un obstáculo a la hora de que ese jugador que recién llega a la plantilla se adapte rápidamente y empiece a dar ese rendimiento. Recordemos que hay atributos ocultos, por ejemplo el de adaptación a un nuevo país, que influyen también en este aspecto. El idioma es muy importante. Si tenemos jugadores que no tienen un buen nivel del idioma del club, y eso es algo que el fútbol manager debería arreglar, pero bueno, supongamos que el club que tenemos es la Fiorentina, como vemos ahora, si el jugador no se adapta bien al idioma italiano, por más que tenga compañeros de muchas nacionalidades, le va a costar más adaptarse al club y va a tardar mucho más en dar un rendimiento bueno. Los jugadores del fútbol manager se desaniman, se ponen nerviosos cuando tienen fallos. Durante los partidos vemos su lenguaje corporal. Hay que prestar atención también a esos detalles durante los encuentros, y sobre todo en los partidos que son difíciles. Cuando un jugador está muy nervioso, no podemos exigirle que se encargue de tirar los penales. Si está muy nervioso y está teniendo un rendimiento bajo, quizás es momento de cambiarlo y darle un poco de respiro y que el siguiente partido arranque desde suplente. El siguiente consejo tiene que ver con los entrenamientos individuales y grupales. Los entrenamientos individuales y grupales ayudan a que el jugador no solamente rinda para el siguiente partido, sino también que se adapte al club. Si están contentos en los entrenamientos, se van a adaptar mejor al equipo, al estilo, al país, al club, etc. También hay que tener en cuenta que la personalidad aquí influye mucho. Si el jugador no es muy profesional y no se entrena muy bien, entonces vamos a tener ciertos problemas. Hay aquellos que son poco profesionales y por el talento que tienen, funcionan bien cuando los ponemos en el campo. Pero no es la regla general. Entrenar ciertos aspectos del juego que puedan favorecer sus cualidades por la recomendación de los preparadores también puede ayudar a que mejoren esos atributos, esas cualidades y que exista ese famoso desarrollo tardío que nos han prometido para el Football Manager 24. Y quizás podamos ver un aumento en el rendimiento, no para esta temporada, sino para la temporada siguiente. Cambiagui tiene la cualidad de jugador, intenta pases definitivos a menudo y vamos a charlar con algún preparador a ver si nos recomienda que hagamos algún entrenamiento de desmarques. Entonces Andrea Conte nos dice, bueno, creo que sería beneficioso si se animara a Nicoló Cambiagui a que se adaptara a no tirarse cuando haga una entrada al rival. Una característica que encaja mejor a jugadores que no son muy buenos haciendo entradas y ese es precisamente su caso. Ahora bien, si para nuestro estilo no nos interesa, no lo vamos a poner. Pero si queremos que nuestro delantero no se dedique a ser un delantero presionante nos sirve que no haga entradas fuertes. Entonces ahí es donde tenemos que evaluar si la característica del jugador y para lo que lo queremos en nuestro estilo se condice con el entrenamiento que nos recomienda el preparador. A nuestro jugador Nicoló Cambiagui que no haga entradas, que no se tire al suelo, que no sea agresivo en las entradas, si estamos utilizando un estilo de contrapresión, presión alta y que nuestros delanteros sean los primeros defensores del equipo, no nos va a convenir. Así que no lo tendríamos que hacer. Y de hecho, si tiene alguna característica, como por ejemplo mide sus entradas, no vamos a ponerlo como delantero presionante. Bueno, muy bien, llegamos entonces al final del video. Espero que te haya servido esta serie de consejos para intentar aumentar el rendimiento de tus delanteros. Hay mucho tiempo que invertir. Es divertido. Forma parte del lore del Football Manager y por eso te recomiendo que de vez en cuando te tomes ese tiempo y desarrolles una partida con un poquito más de detenimiento. Hasta aquí entonces. Nos vemos en el próximo. Chao.